Hola muy buenas gente, estamos de nuevo en un video nuevo para el canal de youtube el día de hoy es un día bastante importante para el servidor el día de hoy se avanza en lo que viene siendo el lore y se desbloquea por fin, se desbloquea el nether perdonen a este subnormal que acaba de mandar la alerta aquí por favor así que bueno, vamos a ir por ello, espero que vayan a disfrutar el video vayan a disfrutar lo que vayan a ver a continuación ya que se le ha agregado bastante cariño y bastante esfuerzo al evento y a lo que se ha estado desarrollando bueno gente, vamos a hacer lo primero vamos a ir a ponernos una armadura buena hola buenas hola buenas pero si es carlos no puede ser soy yo soy yo es carlos el que se fue justamente que le hice el mod personalizado ¿verdad? si, si, si el atas lo acepta bien descaradamente ¿qué? ¿qué barbaridad hay? hola, hola, hola buenas, buenas, buenas ¿por qué no hablan? hoy han estado más callados que últimamente ¿eh? ya están ya están todos en el pueblo si, estamos acá al lado del portal ¿de cuál portal? pues el que dijiste claro que estaba en Crazy Town oh ajá ya vieron que agregaron una ¿por qué llevas la armadura de cobre? dile que entre a la llamada es que no quiero morir en un instante y perder todo lo chido oh no el Keep Inventory no se va a poner hoy ¿cómo es? el Keep Inventory va a estar activo no, no no se preocupen ¿ah sí? ah, entonces ya regreso por lo chido ah, no que pero tú damos el y el escudo yo vengo vamos de regreso no y es que hasta gasté el el nivel bueno ¿por qué llevas armadura de oro Vicky? si eso está ilegal na dale na manches ya es con plota ahí ¿eh? dice Forchita que no se va a poder meter a la llamada dice que tiene ¿cómo andas Vicky? ¿todo bien? ¿unos mates o qué? dale salen esos verdes no, así ando mejor ¿está bien? ya estás saliendo ahí de 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 enfermedad y tal graciosa graciosamente a mí también me dio me dio tos pero una tos horrible no corte tos de perro así así esa esa misma tos me da a mí horrible ¿estás bien, Frechita? solo el cubito ahí parado agachado y no se mueve igual no está en la llamada ¿o sí? no, todavía no está echándose un clavado el topo dice el Kiren anda echándose anda echándose bueno ya ya va a venir el Kiren este se anda echando un cafecito en taza grande ¿ok? ¿qué hace? ¿qué hace aquí un cerchito toda toda tiesa ¿qué pasa? ¿por qué se queda quieto ahí? ¿por qué se queda quieta ahí? ahí está quieta todo el rato ¿cómo de que por qué hay muchos monstruos y no tengo casi armadura me voy a morir mejor me quedo aquí chabuelita lo que se prepara hola ¿cómo andas? ¿todo bien? hola sí ando con el micro apagado porque Jody anda haciendo un concierto de que llegaron visitas ok ahí entra el profesor pero aquí andamos oh ya viene Atom ya viene el señor el viejito papá el padre de familia es el papá del Memon el jubilado ya viene hola ya vieron que agregaron nuevos diseños en el cortapiedras para la armadura vale la ye estoy hablando al profesor hazle TP cuando se una a ver y este artefacto Matt el que llevas en la mano es uno como azul ah el de garra ah es que mira 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 me da velocidad a la verga es ilegal ya ves ¿cómo? no mentiras hay que ir al pueblo aparece aparece ok vamos todos al pueblo aparece ok vamos todos al pueblo creo que Perchita se va a terminar quedando en el árbol si te unes a a a Chafalan me estoy orinando pues ve a miar ¿quién te detiene? ya estamos en el pueblo ¿qué pasó? spoiler a la verga por alguna extraña razón porque son ¿qué soy yo? matadlos 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 ¿cómo que miniboss? ¿dónde andan ustedes? ¡la verga! de una les aviso que la flecha no que se vaya para me lo ganas creo que yo maté uno con el Carlos por favor si sabes que está prohibido pero ahí se le quitan lo prohibido a ver dice dice a ver ¿quién puede leer? ¿quién puede leer aquí por favor? ¿qué es lo que dice? alguien puede leer mira Carlos ¿dónde? el diálogo el diálogo el chat ahí dice yo 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 muchachos hay algo extraño sucediendo voy a necesitar su ayuda y no será fácil probablemente el pueblo esté en peligro no actuamos hay que conseguir dos estrellas de inframundo pero luego les diré no es el momento dirigido ah que onda español boludo dirigido o sea el son principal ahí queriendo llevar algo seguidlos parecen es paulapro americano ¿ah y eso? la verga ¿y eso? de seguro es que tiene de seguro es que tiene el pulsado para hablar oh mira mira esto mira esto ya me ha pasado ¿están todos aquí en el lobby? no yo estoy con cariño no nos faltaba a ver ya puedes sacar el pulsado para hablar la mierda ¿están todos aquí ya? ok vamos sigamos los puntitos al parecer estas son las almas vayan vayan no se apenen hola hace un nuevo memo ¿no? de seguro ya se metió memo ¿quién es el que hace eso? hola síganlo síganlo re lejos son las almas loco a ver si aquí sana ¿qué? ahí va ahí va ahí va ¿por dónde? aquí abajo ah mira allá va aquí aquí está aquí van acá 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 Oh aqui Verga 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 me estoy quemando Jipsito Jipsito Ya perdon De agua Mira aqui Uy, esta estoy viendo algo desde aca Tu 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 Mas lag Hola verga jipsito Bolo Laura A ver vamos Hola Merlin Que onda el Merlin Parece que Quien lee por favor Quien lee Es como la escuela Nadie quiere leer Nadie quiere leer hasta que el profe les coja Dale loco Nadie habla de viejo Parece que tendrán que irse al infierno literalmente Risa de viejito XT Bueno vamos Risa de viejo Si wey Bueno vamos todos al nether WUHU Que emoción Wow Vicky Esta va a ser tu primera vez viendo el nether Wow Uy si que emoción No Que es esto Wow Do Puerco con sí La mierda Un puerco con sí Como Como Cuervo Puerco con sí Espérense 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 Esos wey ya se adelantaron Y ya no Espérense Espérense Ese es el evento no más Guau Se acaba el evento chicos No mentiras Vamos sigamos Oh mira Oh hay que seguir al puerco Hay que seguir al puerco mira Toico Tiene se llama porc Ok Ay Ay Ni modo No mames Espérense Espérense ¿Pueden matarlos por favor? Ahí está Ah en ojelano Los fetos Cerdo o asalto Que cerdo Toma A chuparla Pero la estiman todos Chupan todos Hacen daño Que ese A ver Ay 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 Un gato Ay Cierto Wow Hola Quien fue el pro? Hago speedrun Eh Espérense Está quemado Hay que seguirlo miren Sigan síganlo Siganlo síganlo Es que de verdad Es que... Es que... Como no traigo armadura Me le salió el speedrun Bueno Hay que seguir el... ¡Ah! Plantas de cenizo Toma Oh mira, allá va, allá va, allá va, allá va Hay que seguirlo ¿Qué? ¿Dónde? Ahí voy Ah, ya lo vi Oh, una hora más tarde Todo sea por la trama Pásenle, por favor Hay que seguirlo Vamos, parkour Mátalo No te va a dejar en paz Tienes que matarlo Aunque yo creo que... Aunque yo creo que puedes... Puedes tamearlo Imagino yo Oh sí, mira Venga Para acá Aquí está el puerco ¿Qué haces ahí, güey? Estoy haciendo cosplay de pica ¿El cerdo me está atacando? Acabo de matar al cerdo Acabo de matar al cerdo guía No Sin modo Sin modo, se acaba el evento No te la creo Lo acabas de matar Oh, ya está, mira Aquí está Ah, hoy Pensé que lo habías matado Yo también vi que lo mataste La verga, vi que estás subponiendo a lo... A ver, ya lo perdí, ya lo perdí Aquí está, mira, mira, mira Síganlo Síganlo, síganlo, síganlo Ay, mugresres, artes Si quieres una trampa Adiós ¿Qué haces? No, tío, ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? No puedes retepar ¿Cómo? El asunto casi me empuja ¿Dónde aquí, boludo? Uy, no lo sé Dioses, hacedme tp, por favor ¡Hacedme tp! ¡Acá, acá! ¡Aquí, acá! No la quieres ¡Ay, no! ¡Ay, no! Suben, suben Oigan, ¿pero se fueron por debajo o por dónde se fueron? Para arriba, para arriba Andamos por arriba ¿Y el cerdo? ¿Ya lo perdí? Sí, ahí anda nomás Oh, aquí está, mira ¡Oh! ¿Y dónde andan los demás? En... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, los cubos de Mac! Gracias Espérense, espérense, espérense ¡Uy, ¿y esto? Aguántanos, a mí No estoy sin mí, eh Totalmente Yo ni sé de dónde vamos Espérate, espérate, puerco Espérate Ok, estamos... Estamos en... Menos ocho... Ciento setenta y ocho ¿Estamos todos? Ojo, ¿y el castillo? ¿Ese de allá? ¿O dónde? Ahí está ¡Ah, no, acá está! ¡Ojo, el lato! Aquí está, ahí Hola ¡Ay, coño! Música de atraco Vámonos Música de atraco A ver, espérense, espérense Antes de que... ¡Ay, ya va, Vicky! ¡Ya va, Vicky! No, no voy, no voy No me quedo acá, no me quedo acá Suspensión una semana Jajaja Así que... Hacele... Pfff Ay... Es que te... ¿Por qué te quedas? Es que de verdad Ahora yo Ay... Es que... ¿Por qué lo matas? Que no ves que es el guía Nos va a decir que lo... Nos va a decir que es lo que vamos a hacer ahorita Es una madre ¿Es el Atom? Sí, güey ¡Eh, mi Atom! Atom Espérense, espérense ¡No! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Me caí al vacío! ¡Me caí al vacío! ¡No! ¿Qué? Me fui para atrás y había un montón de lava abajo Oye, estos... Monstruos sueltan nuevos ítems, eh Tengo hueso carbonizado ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pedo! Todos dios solo... Todos dios solo Como que si fuera un... Como... Es que son dos chistosos Todo... Como cae Ok, se fue Atom Se asustó Es que yo no... Yo no había visto que eso era un puente Me hice para atrás y me fui abajo Hola, hola Hola ¿Quién habla? Perdónen la tardanza, pero es que... Tuve un... Un... Un problemilla No se preocupe, señor No se preocupe, señor Se entiende, se entiende, señor De ahí, de ahí Ah... Bueno, Atom, te voy a hacer... Que te hagan TP Oh, no te... Espérame, sí, déjame entrar primero Va, va, va Los mataron al querer, güey ¡Ay, no! Bueno Hicieron la inversa Les voy a regalar ítems ¿Quién...? ¿Quién...? ¿Por qué traes un sensor de Skulk? ¿De dónde traes de todo eso? ¿Quién traes? Me lo encontré en el camino ¡Ay! ¿Qué? Oye... ¡Esta montura! ¿Por qué la tiras? ¡No! Tengo como cinco de esas ahí ¿Fuera? Es el viene, viene, mira ¿Qué prosigue? ¿Qué es eso? Pues no sé, aquí estamos varados Esperando a Atom Ya va, ya va, ya va entrando ¡Chupo! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Chupo! 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 ¿Quién dijo eso? Estos son mis antojos Oye, qué buena... Qué buena... Qué buena animación tienen los Widers Cuando los matas Oye, ¿hay algo ahí? Oh, el cubo de maja ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, los cubos salieron! ¡Ay, me pasó a mí! ¡Ay, no! ¡Hala, verga! Bueno, yo... ¡Hala, verga! ¿Por qué? No sé... No sé quién no se está castigando ahorita Si no... ¡Verga! Sin creer... ¡No mames! Se me cruzó el candas, güey Oye, Vicky, tranquila, no farme esto de un solo Relajada, relajada No, pero quiero sacar para no... Para que no me... Dejime... Relajada, relajada, relajada Esto, Vicky, ya salió de ahí Ahí está Bueno, cuál es la... Qué es lo que tenemos que hacer ahora Ya ni me acuerdo de... Oye, espera, 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 espera Espera, espera, espera Un momentito ¿Por qué hay agua aquí? ¿Qué? ¡Ay, sí siento! Son pixeles, hijo, cállese El... El... Minecraft... Cur... ¡Ay! Hola, hola Hola, hola, Tom ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo bien, todo bien Todo correcto Bienvenido... ¿Dónde estamos? Bienvenido al infierno Estamos en UK Dice... Oh, mire, mire Ahí dice Pork Entren, Merlin ya me avisó Que vendrían Pasar al Coliseo rápido ¡HOLO! Bueno, a farmear, a farmear A robar Nos estamos farmeando A nosotros mismos Pobre Carlos Ay, no, por aquí, no, por aquí No, por aquí, no, por aquí A la bestia, a la bestia A pa' que guía llamándose igual Hay una cama aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí saben que hay camas? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Yo creo que es nuevo ¡HOLO! Se abrió una puerta ¡HOLO! ¡HOLO! ¡NO! Se les fueron las reglas en un segundo Vicky, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Todavía no... Todavía no... Es varita mágica, no... ¿Pero por qué? ¿Por qué si sabían que las camas explotan? ¿Por qué las pusieron aquí? O sea... ¿Quién se durmió? Me acuerdo... ¡Ay, no! ¡No! Ok, parece que hay que invocar al Wither, ¿eh? ¡Otra vez! ¡No! Ok, yo ni siquiera traigo nada Yo como... Así como estaba me... 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 Bueno, hay que invocar al Wither Agarren todos los materiales para... ¿Para qué? ¡Aaah! ¿Cómo? Que no tengo otra... ¡Oh, oh, oh! Es fruta, es fruta, es fruta, es fruta Uy, encima acá está... Ya nos vamos, ¿no? Aquí está re... Me ayuda... Aquí está súper rotísimo este compa, ¿eh? Sí Pues sí, se nota... Se nota... Ok... Ok, ok... Se reenotó el culo... ¿Por qué está desactivado, chicos? Porque estoy... Estoy este... De aquí en el... En el... En el rol... ¡Hombre! ¿Sabes qué? ¿A quién le enseñé a jugar? A nadie, ¿eh? Porque no tengo amigos... ¡Jajaja! Es el güey... ¡Jajaja! ¡No! ¡Puedo un cilar, boludo! ¡Yo quiero un hijo! ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡Me caí! ¡Jajaja! 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 No, yo si puedo A ver, a ver, a ver ¿Eh? Ok, ok ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Taca! 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 ¡Me tromó! ¡Me tromó! ¡Pero no! ¡Me tromó! Ok, mate Ok, mate Toma ¡Quítese, bro! ¡Ey! ¡Quiten esa cosa! ¡Lo reconejo! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué lo pones? ¿Por qué pones el otro? ¡Estamos matando, güey! ¡Había el otro! ¡Oh, la virga! ¡No puede ser! ¡Hay dos Widdles! ¡Aquí la idea! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya se ha morido! ¡Ya se ha morido! ¿Por qué le estoy pegando a las losas de piedra y no le estoy... ¡Ah! ¡Son de otro, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Son de otro! ¡Oh, la virga! ¡¿Cómo le estoy pegando a las piedras de piedra? ¡Ah! ¡Kireth tiene una estrella! ¡Kireth tiene una estrella! ¡No, no, no, no! ¡Que maten a Kireth! ¿Cómo? ¡Hala virga! ¡Están, están, están, están! ¡Ya, no, no! ¡Uno más! ¡Corran, no, no! ¡Corran! ¡O, que corran! ¿Por qué te pones tan cerca? El reto... ¡Es la ley! ¡Es la ley! No hay huevos de sacar otros tres No hay huevos No hay huevos No, ni modo, ya ¿Qué tres? Cinco, cinco ¿Mi chuleta en finita? Matthew Murdock Ah, perdón Y ya, ¿no? Bueno, vámonos al portal otra vez Ah, vale Si tienes Ya fue todo Una cosa antes ¿Quién tiene las estrellas? Que son necesarias Yo nada más tengo Rosa de Guider Tiene una Cabe un hueso ¿Te sirve? ¿Quién tiene las dos estrellas? Las vamos a necesitar Yo, 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 yo Tengo todas Ok, bueno, vámonos Presumido ¿Ese es? ¿Entre streamers? ¿Cómo? Ay, perdón, perdón, perdón Perdón Se me pide que ya hay PvP Cuidado al portal Yo voy hasta atrás Porque sé lo que No, es que se me cerró el juego Ah, bueno Miren Se ve muy Hay que entrar al portal Espérense todavía ¿Ya están todos aquí? Verga No, yo no Entramos Entramos con armadura Y ya vamos sin nada Vamos desnudo ¿Soy yo? ¿O no veo sus skins? Tienes que activarle ahí Para poder ver los skins De los demás ¿Por qué se aventó alguien? Se cayó, güey Sí, porque Oigan, oigan, oigan ¿Vieron? ¿Eso es un creeper? Ah, es una skin ¿Eh? Ya le iba a empezar a cuidar Ay, qué bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un cerdo que no es? Es un creeper bebé Y te digo Ya, eso es bullying, güey Eso ya es bullying ¿Por qué tengo una cabeza de... Bueno, vámonos Todos Entren, 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 entren Entrad al portal Por favor A ver, y ahora Oye, y Merlin ¿Y ahora? ¿Mi papá? Me imagino Me imagino Que hay que echar Una chela, ¿no? Oye, y Merlin Que estaba aquí ¿Y la celebración En casa de quién? En la tuya De fe Vale Es la más cerca, de hecho Ahí está Celebración en mi casa Celebración en casa De Vicky ¿Y por qué todos van a celebrar? Falta todavía Imagino yo Todos a celebrar Ya todos van a... Ya es que ya Se están desmanalando los hielos ¿Y a dónde será Que tendremos que ir? Imagino que al pueblo Dijo que en el pueblo, ¿no? A ver, ¿dónde dijo que...? Ahí te dio Sí, dice Muy bienvenida Al spawn principal Los están esperando Con las estrellas Pues ahí Tenemos que ir al pueblo No ir a... Solo piensan en... En cosas malas Gente Ya querían ir a celebrar Y todavía no terminábamos El evento Ah, perdón Ay, no mames Hasta me cagué, güey Ya sé Yo pensé que sí Ya, tú se manejaron Por perro Sí, güey Güey, ¿y un aldeano ¿Qué hace aquí? No sé Perdón, me emocioné Y yo me estremecí Hola Hice como perro Tomando agua, güey Así se murió mi perro Con ese ruido Muchas gracias Así le hacía a mi gato, güey Lo tuvimos que dormir Dice ¿Quién lee? Por favor Lean, por favor Lean Soy dislexico, güey Hola, ¿qué? ¿Cómo que bajo ataque, güey? Le bajó la regla ¿Qué haces? No lo hagas, Emilardo O sea, ¿no pueden elegir Nombres más mierdas? Oye, yo me llamo así Yo también me llamo Yo le quiero poner A mi hijo Melquiades No, mejor no lo tenga Sí, ¿verdad? Buenísimo que se ve la neta Sí, se ve bueno ¿Quién puede leer, por favor? ¿Quién lee? No, su dueño No puede leer A ver Viola Yo soy dislexico Dice ¿Qué haces? No lo hagas, Emilardo No harás que cambie de opinión Esta es mi venganza Por entrometerse Vendrás conmigo, Merlín Espero pueda lidiar con esto No Bueno, vamos a ¡Hola, allí! ¡Pueblo de esos monstruos! Tranquila, Vicky Tranquila, hija ¡Puebiendo! ¡Pueblo de esos monstruos! ¡Pueblo de esos monstruos! ¡Pueblo de esos monstruos! ¡Pueblo de esos monstruos! No, no, no ¡Pueblo de esos monstruos! Estamos en la galán ¡Ay, no, los enanos! ¡¿Y si le echamos porras? ¿Qué tienes en contra de los enanos, Vicky? ¡Sóles pueden! ¡Son los mucures! VAMOS SI PUEDEN ANIMO DE EQUIPO Hola ¿Qué? ¿Por qué el cielo es rojo wey? Hola Blaze Acaban de salir Blaze Y ahora por qué los Blaze No mames ese pueblo wey Van a quemar el pueblo wey Ah no no fui Oye que son esos libros voladores Nos van a atacar con su Super informacion o que? Buena esa Buena esa ¿Qué es esto? Perchita cuidado No Perdí mi soldeta poderosa A huevo A huevo experiencia gratis Que es el carne sangrienta wey Que me hizo volar así Son como las cosas que tienen ojos El conocimiento El conocimiento te puede El conocimiento de alas Carlos Ya ni Red Bull wey Ya ni Red Bull Me muero Está patrocinado Es que no lo veo Es que no lo veo Me llevan la informacion de patrocinio wey Ah había que te pida Oye Piensen que son alemanes Yo vi y descubre son casas de producción wey Uy ¿Piglin en que momento? ¿Por qué me salen de las nalgas? Ok bro como te cabe eso Miniboss 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 aquí aquí conmigo ¿Donde? 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 ¿Aca? 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 Pero a donde aca? Direccion IP por favor Pasa ubi ¿Eso era un lingote de nederita? ¿What? No, jodeme Qué bonita la vista, ¿verdad Ferchi? No me digas que no está haciendo nada ¿Dónde es aquí? Estoy aquí viendo como ella ¿Cómo le están ganas? Bien vergas ahí fue el chito Es que la llenaron de conocimientos con los estudios Ya como ya es licenciada, ya corran por ahora Claro Ey, acabo de tirar algo, ¿eh? Ah... Es el licrashol ¡Maldito libro! ¡Me anda atacando un libro! ¡Volador! ¡Aaah! Uff, perdón Perdón Ay, ¿cuándo hay? Ay, me va a matar Luis Listo, listo, listo Gracias ¿Y dónde tienes al... al blood image ese? ¿Dónde tienes al A? ¿Dónde tienes al A? Ah, ya se quitó ¿En el parque no hay? No, no hay nada aquí Sí El parque es la floresta Nada, gracias, encuélate Ok, gracias ¡Aaah! ¡Aaah! Ooooh... ¡Aaah! ¡Aaah! y vamos